¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Hemos vuelto al canal. Mi nombre es Ginga20.000 y estamos aquí para revisar las notas de parche de la actualización 3.9. Un pequeño repaso ya que, bueno, las notas son un poco grandes, así que se me ha ocurrido la idea de dividir todo el contenido nuevo en diferentes videos. Ahorita vamos a hacer un repaso general, conciso, pero entendible, de las notas de parche de esta nueva actualización 3.9 The Haunted Update, pero luego sacaré otros videos más detallados, como por ejemplo, cosas importantes, como por ejemplo, los cambios de balanceo de los dinosaurios al detalle, porque son 17 actualizaciones de dinosaurios, 17 mejoras, que si lo hago en este video me daría 20, el video duraría más de 30 minutos, no quiero eso, quiero que sea un video tranquilo de 10 minutos. Y bueno, también este cambio que se ha hecho con las incubadoras, que es bastante para detallarlo mucho en un video aparte, por lo que aquí lo comentaré por encima, pero trataré de que se entienda. Así que bueno, vamos a empezar, no me quiero enredar mucho, y vamos a empezar con lo nuevo que viene para esta actualización 3.9, la actualización tenebrosa, The Haunted Update, que esta actualización llega para Halloween, básicamente, ¿no? La actualización será el martes que viene, lo más probable, como siempre. Así que venga, vamos a empezar con lo primordial, los nuevos dinosaurios. Son tres nuevos dinosaurios que llegan para esta actualización. El primero, épico, Animantarx, o Animantarx, no sé cómo se dice. Es un épico, es una Kuning Resilent, que sería Astuto Resistente, y tiene los siguientes movimientos. Puede ser golpe evasivo, impacto distractor evasivo, group instant resilient, carga resistente instantánea, y contraataque distractor. Este se podrá conseguir a partir del 16 de octubre. No va a salir junto con la actualización, porque la actualización vendría a caer el martes, 4, 5, 6, 7, 8. La actualización sería el 8, pero el Animantarx recién va a estar disponible a partir del 16 de octubre. Así que vamos a tener que esperar un poquito para poder conseguir a esta criatura. No dice cómo se va a poder conseguir, ah, en el mapa, en el mapa, en el mapa. Ok, dice que va a estar en el mapa a partir del 16 de octubre. Habrá que esperar un poquito, pero podremos tener a esta criatura de manera accesible en el mapa. Bueno, luego tenemos un nuevo único, y este único no es un híbrido, es una criatura real que existió. Es un único no híbrido. El este menos suco, es una criatura pérmica, que era bastante grande, y la verdad el diseño que tiene es fabuloso. La verdad que me parece genial. Esta criatura pérmica, con esa piel que parece hueso. O sea, el color de sus escamas es como hueso y el lomo es verde. La verdad que tiene, y bueno, ya el diseño obviamente, ¿no? De su cuernito y las placas que tiene en la cabeza. La verdad que es un diseño que promete mucho este Menosucos. Bueno, es un único no híbrido, así que habrá que ver cómo lo conseguimos. También es resistente, astuto. Y bueno, tiene golpe resistente, venganza, una devastación vengativa en Trumpet. Como que trampa de... Como que una trampa, ¿no? Que te... como que te encierra, algo así. No, la verdad que no sabría cómo decir la traducción correcta. No lo traduzco en español porque la traducción a veces es horrible. Brief Shielded Distracting Strike, ¿ok? Un golpe distractor escudado, Instant Ambush. Ambush creo que era el esquivar, ¿no? El camuflaje este que tiene el Eremoterion. No estoy seguro. Habría que verlo cuando salga. Y bueno, tiene una escapatoria y contraataque. El Estemenosucos va a estar disponible en corto alcance a partir de la actualización. Ok, lo vamos a poder encontrar en el mapa cuando salga la actualización. Y vamos a encontrarlo en corto alcance, en el circulito chiquito. Genial, me parece genial. Y para terminar con las criaturas de actualización, solo han llegado poquitas. Pero, ojo. Ludia ha estado implementando esta nueva mecánica de que la actualización trae 4 o 5 criaturas. En este caso, 3. Pero, a lo largo de las semanas, salen nuevas criaturas. Hace poco se habilitó el Glyptosavis. Será hace 2 o 3 días. Y antes ya se habilitó el Cera. El Cera Stegotops, el Scorpio Stegotops. Van saliendo nuevas criaturas cada semana. Es un nuevo método que ha implementado Ludia. Y la verdad me parece bien. Así que bien. O sea, me parece correcto. Porque mantiene con novedad al juego de manera constante. Una novedad a la semana. O una nueva criatura a la semana, básicamente. Bueno, la última criatura de esta nueva actualización, de este inicio de actualización. Es el Alanquidactylus. Un Apex. Que se crea fusionando al Dradactylus. La bandada legendaria. Y el Alanquidoceratops. Que ya sabemos. Todos sabemos cuál es el Alanquidoceratops. El único. Y también es astuto resistente. Han metido 3 astutos resistentes en esta actualización. Increíble. La actualización de los astutos resistentes. Ok. Tiene golpe aéreo. Raider shielded devastación escudada. Aliento de dragón. Que creo que es el escudo que tiene. El escudo que se cura. Que tiene el Alanquidoceratops. Alerta astuta resistente. Kuning. Resilient alert. Un curioso. Exposing counter contraataque. Que expone. Algo así. Como que te pone vulnerable. Tiene escapatoria. Escudos en escapatoria. Y curación de invencibilidad. Ok. Bueno. Obviamente. Lo que nos dicen. Es que para conseguir al Alanquidactylus. Al Alanquidactylus. Tienes que fusionar al Alanquiloceratops. Con el Dradactylus. Bien. Eso sería todo con las criaturas nuevas. Ahora vamos a pasar. Con algo corto. Actualización de Brawl. O bueno. El 4 vs 4. Simplemente menciona. Que como dijeron. En su carta de octubre a la comunidad. El Brawl está por regresar. Y posterior a la actualización. A final de noviembre. Vamos a tener. No de noviembre. No de octubre. A finales de octubre. Vamos a tener de nuevo. El 4 vs 4. Con muchas mejoras. Que habrán implementado. Después de haber escuchado. El feedback de la comunidad. La comunidad les dijo. Oye. Este 4 vs 4. Puedes arreglar esto. Puedes mejorar lo otro. Puedes mejorar esto. Ya han hecho muchos cambios. Y bueno. La nueva temporada del 4 vs 4. O Brawl. Estará llegando a finales de octubre. Con todas esas mejoras. Eso sería todo con Brawl. Algo conciso. Bueno. Después tenemos Age Gate Prompt. A ver. No hay que complicarnos mucho con esto. Ahora. Te van a pedir que pongas tu edad en el juego. No sé si habrán restricciones. Por ser menor de edad. No lo sé. Bueno. Yo. Lo bueno que soy mayor de edad. No hay problema. Yo tengo 23. Así que. Bueno. 23. Y ya pongo mi edad. Cuando me lo digan. Pero no sé si por ser menor de edad. Puede que. Hagan algún tipo de restricción. O tengan que pedir autorización. Autorización de los padres. No estoy seguro. La verdad que. Habrá que ver eso. Cuando salga la actualización. Pero esto es algo simple. Simplemente te van a pedir. Que pongas tu edad. Cuando entres al juego. Nada más. Y. Aquí. Uno de los cambios. Más importantes. Y más polémicos. De la actualización. Y es que. Como lo habían mencionado. En su carta a la comunidad de octubre. Van a haber cambios. Con respecto a. Dónde vamos a conseguir. ADN exclusivo. De ciertas criaturas. Y lo que han hecho en este caso. Son los eventos. Los strike events. O las incubadoras. Que nos encontramos en el mapa. Para que nos den ADN. Ahora nos van a dar. ADN específico. Ya no nos van a dar. ADN. Con la temática de la semana. Porque recordemos. Que cada semana. Hay una temática. Para dardear. Para dardear dinosaurios. Y bueno. Normalmente. La temática de los dinosaurios. Que íbamos a dardear. También era la temática. De las incubadoras. Y en las incubadoras. Al momento de. Completar las incubadoras del mapa. Pues nos daban ADN. De la temática. Si era una temática de carnívoros. En la incubadora. Nos daban ADN de carnívoros. Ahora he dicho. Que las temáticas. Han muerto. Bueno. Lo que es para las incubadoras. Porque las. Las criaturas que vamos a aportar. Dardear en el mapa. Eso. Va a seguir teniendo temáticas semanales. Pero ahora. En las incubadoras. Eh. De los eventos. Vamos a conseguir ADN. Específico. En este caso. ADN exclusivo. De los strike events. O asaltos. El cual sería. El Purusaurus Gen 2. Charly. Delta. A Blue. Que. Bueno. También la podemos conseguir en raids. Al Parasaurolophus Lux. Y al Diablo Ceratops. Que es un Omega. No. Aquí nos dicen las rarezas. No. Como un raro. Épico. Parasaurolophus Lux. Y Diablo Ceratops. A partir de la 3.9. Va a ser así. También. Va a haber una rotación. Este. A ver. Ya. Aquí también hay un cambio muy interesante. Que mencionan. Y es que ahora. Ya no van a haber. Eh. Asaltos. O incubadoras. En el mapa. Que sean de. Más de un combate. Porque. Recordemos que hay veces. Que hay incubadoras. Donde salían. Que tenías que hacer 3 combates. 5 combates. O incluso de los peores. 10 combates. Para que te den tu recompensa. Pero ahora. Ya. Eso murió. Ya no van a haber incubadoras. Que nos pidan hacer varios combates. Ahora. Todas las incubadoras en el mapa. Van a ser de un solo combate. Haces tu combate de asalto. Y te dan tu recompensa. Ya no tienes que hacer. 3 misiles. O sea. 3 combates. 5 combates. O 10 combates. No. Ya no va a haber eso. Eso es algo muy bueno. Porque. Agiliza. Agiliza. La verdad. Mucho. Lo que es. La obtención de recursos. En el juego. También. Lo que van a hacer. Es que van a desaparecer. Los trials. No sé si se acordarán. Pero hay unas incubadoras. Específicas. Que se llaman. Trials. Que es como unas incubadoras. Donde hay restricciones. Donde solo puedes usar criaturas. A cierto nivel. Donde. Te piden criaturas que solo aturdan. O tal. Y bueno. Te dan una incubadora de recompensa. Los trials. Son así. O sea. A diferencia de los otros eventos. En los que tú puedes usar. Cualquier criatura de tu colección. En los trials. Te daban ciertas restricciones. Ya no van a existir los trials. Pero. Las incubadoras. Ahora. Los asaltos normales. Puede que a veces. Tengan restricciones. Este. En su juego. Por lo que. Se mantiene. ¿No? Se mantiene. Es como que los trials. Estas incubadoras. Trials. Asaltos. Trials. Trials. Ya no van a existir. Pero van a seguir existiendo asaltos. Que tengan restricciones de vez en cuando. Para dar variedad. Para que no sea tan monótono. También mencionas. Un cambio muy importante. Y es que. Los asaltos. Donde nos dan aromas. Y los asaltos. Donde nos dan fichas de potenciador. Ya no van a aparecer siempre. Ahora van a aparecer. De vez en cuando. Cuando. Hagan temática. Esto es un cambio. Bastante polémico. La verdad que podemos ir a. Podemos abordar más a fondo. Sobre este cambio. En otro video. Pero bueno. Eso es lo que dicen. Los asaltos. De busteos. Y de aromas. Ya no van a estar. Todas las semanas. Ahora van a haber. Eventos temáticos. Cada cierto tiempo. En que te digan. Ok. Esta semana va a haber. Aromas. Y potenciadores. Pero la próxima semana. No. Algo así. Ese es un cambio. Bastante polémico. Y bueno. Después aquí mencionan. Que lo que han hecho es. Cambiar esto. De asalto. Dificultad. Media. Alta. Baja. Avanzada. Y master. Y lo han cambiado aquí. Ahora hay estos. Incubadoras pequeñas. Estándar. Grandes. Las raras. Las épicas. Y una nueva incubadora. Que vamos a poder conseguir. En el mapa. Que antes no se podía conseguir. En el mapa. Normalmente. Son incubadoras. Que te dan. Por eventos especiales. Que son las incubadoras premium. Que dan bastante ADN. Mencionan que. Las. Pequeñas. Estándar. Y grandes. Van a aparecer. En el mapa. Todos los días. Después. Las incubadoras raras. Estas donde nos dan un poquito más ADN. Van a aparecer. Este. Cuatro veces. Durante una semana. Las épicas. Estas de acá. Van a aparecer. Dos veces. Durante. A la semana. Y esta incubadora premium. Va a ser una incubadora premium. A la semana. Así que va a ser así. Así se han distribuido ahora. Y así van a hacerlo. A partir de ahora. Cada semana. Vamos a recibir. Las pequeñas. Las estándar. Las grandes. Este. Todos los días. Las raras. Cuatro veces a la semana. Las épicas. Dos veces a la semana. Y la premium. Una vez a la semana. Y bueno. Este. Bueno. Cambios. A ver. Strike World Bench. Asmen. Strike. Ok. Como mencionan. Obviamente. Ahora que las incubadoras. Del mapa. De los asaltos. Del mapa. Nos van a dar. Un ADN específico. Ya no van a darnos. El ADN. Del evento especial. De la semana. De la temática. Pero si mencionan. Que aparte. Para que no sea tan monótono. Porque la gente. Se ha quejado. Con ese cambio. Que se hizo. En los. En los eventos. De la isla. Y que ahora. Se están aplicando. Para los asaltos. En los asaltos. De la semana. Pues para que no sea tan monótono. Vamos a recibir. La criatura. ADN. De las criaturas. Que ya nos asombraron. Pero también podemos recibir. Un poco de ADN. De otras criaturas. O sea. Para que haya todavía. Esa variedad. De ADN. Que se pueda conseguir. Y bueno. Este. Aquí mencionan. Algo de un evento. De Gliptosavis. Que sale el 4 de octubre. Pero todavía no estamos. 4 de octubre. El 4 de octubre es mañana. Bueno. Este video lo subiré el 4 de octubre. Pero se está grabando. Un día antes. Así que. Bueno. Mañana vamos a ver. Algo diferente. Con un supuesto. Evento de Gliptosavis. Que es la última. El Apex nuevo que ha salido. Pero bueno. Eso sería todo. Respecto a. Los cambios de la incubadora. Y para terminar. Vamos a ver. Las actualizaciones de dinosaurios. Que esto es algo rápido. Ok. O sea. Son 17 criaturas. Que han recibido cambios. No vamos a tocarlo a detalle. Porque si no. El video sería larguísimo. Pero vamos a ver. Que criaturas han recibido cambio. Y algo. Rápido para que vean. Ok. El Varyonix Gen 2. Ha recibido un cambio. Le mejoran las estadísticas de ataque. El crítico. El León Marsupial. También ha recibido un cambio. Ahora. Ya le han puesto un ataque. Que no es desgarro. Así que. El León Marsupial. Antes. Pues solo tenía dos ataques. Que eran desgarro. Y si se enfrentaba a una criatura. Que tenía inmunidad al desgarro. No le podía hacer daño. Así que. Le han hecho un cambio para bien. Cambio de estadísticas. El Nodosaurus. También le han hecho varios cambios. Aumento de ataque. Cambios con más escudos. El Borrosaurus. También. Mencionan. El regreso de un movimiento. Antiguazo. Que es el Tagomiser. No sé cómo lo van a regresar. Porque bueno. El Tagomiser lo quitaron en teoría en su momento. Porque estaba un poco desactualizado. Ahora lo van a volver a poner. Pero le van a hacer unos cambios. Eso ya lo veremos cuando salga. Después. El Anquilocodón. Un raro. Que necesitaba un cambio. Y que con estos grandes cambios. Puede verse en el meta. Bastante. El Acrocanosaurus. Un épico. Que bueno. Le han hecho. Le han puesto. Un movimiento sin escape. Un contraataque. Y cambios en estadísticas. Resistencias. El Anquilosaurus. Pues le han puesto también. Muchos cambios. Más escudos. Y todo eso. También ha aumentado su ataque. Y le han puesto mejores resistencias. Al Baryonyx también. Pues este. Un ataque doble. Le han puesto. Le han aumentado la resistencia. Al Concavenator. Le han hecho un cambio. Bastante radical. No diría tanto. Pero bueno. Si le han aumentado bastante. Los atributos. Las estadísticas. Les han cambiado bastante. Y ha aumentado bastante resistencias. Lo que están haciendo. Es aumentar bastante resistencias. El Kentrosaurus. Que por lo que vi. Va a ser una de las criaturas. Más chetadas. De los épicos ahora. Con unos cambios. Bastante interesantes. Que los veremos más a detalle. En el video que les menciono. Bueno. Megistoterium. Que le han puesto también. Este. Una venganza. El Brontulasmus. Que estaba olvidadísimo. Le han puesto un golpe triple. Un triple Horde Trampel. Un golpe triple de cuerno. Es bastante interesante. Le ha aumentado también la vida. Le ha aumentado resistencias. El Limodactylus. Le han puesto. Muchas resistencias. Porque tiene un set interesante. Pero le faltaban resistencias. Después. Al Alanquilosaurus. El legendario. Pues le han puesto. Varios movimientos nuevos. Le han puesto por ejemplo. Un Excavar. Para que se pueda curar. Le han aumentado la velocidad. El ataque. El Acrocan Tops. Que es uno de mis legendarios favoritos. Un legendario que salió en Halloween. Y ahora que en Halloween. Está recibiendo una mejora. Le han aumentado un poquito la vida. Y lo que es más importante. Le ha aumentado. 8 puntos de velocidad. Ojo. Que esto puede ser muy interesante. De cara al Meta de los legendarios. Luego. Al Alanquilosaurus. Le han puesto movimientos interesantes. Como por ejemplo. Este Payback Rampage. Que es el movimiento que tiene. El Omega. Yuxisaurus. Que pega por 2.5. Y se cura. Y se aumenta bastante el blindaje. Es un movimiento bastante interesante. Que se lo han puesto Alanquilosaurus. Ha aumentado mucha vida. Y algo de ataque. Y el cambio más interesante. Es al Megalosevia. Que es el único Apex. Este. De la lista. Porque bueno. El resto son criaturas menores. Que no están tanto en el Meta alto. Porque en el Meta alto vemos. O bueno. O Megas poquito. Apex. Y Únicos. En este caso. El Únicos. Ya no tanto. Pero más que todo Apex. Y bueno. El Megalosevia. Que cuando salió. No se veía tanto. Pues le han hecho un pequeño cambio. A ver si ahora. Pues. Se usa más ¿no? Al Revenge Instinct. Le dan prioridad. Cuando está en venganza. ¿Ok? Le han puesto prioridad. A uno de sus movimientos. Cuando está en venganza. Le han aumentado el blindaje. Le han puesto inmunidad. Al desgarro. Y cambio en vulnerabilidad. Ya lo veremos más a detalle. Cuando haga este video. Que menciono ¿no? Y bueno. Cambios en habilidad. Que es lo que dije ¿no? Que han cambiado la habilidad. Del Megalosevia. De ahí. Bugs Pixels. O sea. Corrección de errores. Que bueno. Dicen que han arreglado cosas. Con el drone de expedición. Perdón. Dicen que han arreglado cosas. Con el drone de expedición. Este. Han arreglado cosas. Del pase de batalla. Las. Las amistosas. Dicen que. Friendly Challenge Cannot Be Start. Han arreglado las batallas amistosas. Bravo Ludia. Por fin te pusiste a trabajar. Y bueno. Muchos cambios más. Que ya. Son correcciones de errores. Ya sabemos que cuando Ludia. Hace correcciones de errores. Arregla 100 bugs. Y añade otros 200 más. Así que bueno. Eso sería. Todo. De la manera más. Rápida posible. No quiero hacer un video. De 40 minutos. El video creo que ha durado. 15 y 16 minutos. Espero que no sea mucho. Pero bueno. Aquí vamos a ir dejando el video de hoy. Ya veré. Como hago. Para hacer más videos. Con temáticas específicas. Por ejemplo. Un video específico. Sobre los cambios de balance. Que la verdad. Hay muchos cambios interesantes. Que podemos tocar a detalle. Y un cambio. También. Muy importante. Con esto de las incubadoras. Que merece un video aparte. Merece un video aparte. Para hablarlo. Pero bueno. Yo voy dejando el video por aquí. Espero que les haya gustado. Este pequeño resumen. Espero que se haya entendido. Todo lo que. Quise tratar de. Explicarles. Para que puedan. Entender mejor. Sobre esta nueva actualización. Así que nada. Vamos a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Dengan su like. Compartan para más videos así. Suscríbanse si son nuevos en el canal. Y yo me despido. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. 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 Chao.